Te soy sincero Yo no lo fuiste, has traicionado mi corazón Por eso ahora yo te castigo Sigue tu rumbo, no soy tu amigo Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Te fuiste y me dejaste, sufriendo ese cual dolor Para mi eso es lo mismo, me buscaré un nuevo amor corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Oye que tristes son los desengaños al corazón Y con ustedes el pianista Que tiene la cara de Sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!